... Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos al último programa especial rumbo al Bailando por un Sueño al estreno de la cuarta temporada que se realizará el día de mañana a las 21 horas un estreno imperdible con cosas que realmente van a llamar mucho la atención y van a dar que hablar como nuestra apertura realmente un despliegue tremendo, más de 300 bailarines por ciudad esta apertura se grabó en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz obviamente con todo el staff de famosos soñadores, bailarines pero además un despliegue técnico humano increíble así que por favor no se le ocurra perdérselo y a propósito de ello, les voy a presentar la primera nota que habla de algunas curiosidades que sucedieron en la grabación de Cochabamba vamos a ver el backstage, adelante por favor Más de 300 bailarines de las mejores academias se dieron cita al Parque de la Familia para la gran apertura del Bailando por un Sueño 2017 diferentes elencos se dieron cita a este lugar como La Hora Loca, los Cots Flays, Murega y los Autostuding entre otros ya ustedes se terminaron de pintar y arreglar listos para entrar más o menos estamos en los últimos detalles, ya falta poquito para que todo esté listo soy Hiedra Venenosa, soy Naviana Hola, mi nombre es Janeline, mi personaje se llama Cheryl Nom de la Sagra Macros Frontier en una versión estilo kimono hubo un equipo de alrededor de 15 personas encargadas de la parte estética y el maquillaje mire que de sexy están las pestañas, a ver unos ojitos, ojitos, ojitos ¿ya listo para la apertura? claro, nos estamos preparando un poco de la pinta, pero sí listo, siempre listo el ver tanto talento, tanta gente profesional hace que nos comprometamos más con todo esto estoy muy nerviosa, muy ansiosa y cuidando cada detalle para que salga hermosa no me la hagan llorar, ¿qué pasó? ahí está, buenas noches a toda Bolivia, buenas noches Carlitos, ¿qué tal Quique? bueno, muy feliz de estar en el reality y preparadísimo para las pruebas que se vengan bueno, estamos en un programa de competencia también, esta competencia va a ser de otro tipo vamos a venir a bailar y eso es lo que voy a hacer y bueno, sí, en una temporada fui su profesor pero tiene toda la razón en decir que el alumno puede superar al profesor eso es lo que, de eso se trata el baile yo no vine acá a querer retarlo con esas ganas feas simplemente le puedo ofrecer un reto de baile para que toda Bolivia decida si el bailarín puede ser Quique o mi persona no tengo ningún problema y con respecto a lo que dice Shakira obviamente todos estamos armando lo que es la carrera de televisión y a seguir para adelante así perfecto bueno, ¿los dos estuvieron en la misma temporada en ese rally? no, él es más antiguo que yo, yo estuve de temporada después así que por eso quizá ha tenido ese, quizá esa superioridad hacia mi persona y decir que él era mejor que yo digamos, ¿no? pero yo hasta en la competencia de jugados coincidimos en una competencia también le gané, así que estamos en eso, ¿no? así que hay que mostrarlo en la pista nada más bueno, ¿qué promete Brian para esta temporada de Bailando? bueno, para esta temporada yo prometo como dicen que tengo un poquito de sobrepeso no pasa nada el mejor cardio para todas las personas también que quieran es bailar es lo mejor bailar así que yo preparadísimo tengo una soñadora espectacular así que ya la van a conocer es impecable es hermosísima ella para bailar capísima así que prepárense porque Brian está con todas las pilas y no solamente para competir contra él sino para competir contra cualquier persona de La Paz Santa Cruz del Alto de Cochabamba así que Brian va para todo bien, Quique, ¿qué le dice a todo el público? así es, bueno la verdad que a toda esa gente hermosa que nos está siguiendo yo prometo dar alma, vida y corazón como lo dije anteriormente me estoy esforzando no soy un bailarín profesional pero prometo dar lo mejor de mí con mi soñadora también que es una excelente bailarina excelente persona que ayer justamente nos estamos lesionando tratando de salir de todo adelante de dar lo mejor en la pista y bueno las adversidades y los obstáculos tal vez van a venir pero prometemos hacerlo mejor para toda esa gente hermosa que nos sigue por supuesto por el sueño oye, me gustaría saber un poco cuál va a ser la manera de jugar de cada uno de ustedes dentro del reality digo, no sé a lo mejor por lo que escuché a Brian no sé si vos estás de acuerdo con generar polémicas con armar show con hacer todo ese tipo de cosas que normalmente se utilizan en los realities tenés experiencia en reality así que no sé cuál es tu perfil qué es lo que vos pensás hacer creo que el de Quique ya lo conocemos un poco más que sí, Quique anda picoteando de aquí por allá viendo un poco si tiene suerte con una chica o con otra chica y esa es la manera de darse a conocer de alguna manera no porque lo diga yo sino porque vos es lo que has demostrado creo que esa es tu manera de jugar ¿verdad? no, obviamente que sí yo trato de dar lo mejor de mí un poco de todo la verdad que no le tengo miedo a nada y si decís eso de coquetear tal vez es mi forma de ser no lo puedo evitar a veces pero bueno estamos aquí para divertirnos para dar lo mejor polémica entretenimiento pero cuál es tu forma de juego cuál es tu estrategia o qué es lo que pensás hacer en esta temporada bueno, la verdad que la estrategia ya no la puedo decir obviamente por obvias razones pero como decís digamos si es que vamos a ir probando de a poco hay que probar a las chicas o sea no quiero decir que vamos a probar en otro sentido sino que vamos a ir probando para que obviamente mejoremos en el baile que vamos a asarnos en el baile primero y también si es que alguien nos ataca yo estoy con todas las armas para defenderme no tengo miedo de nada lo voy a decir sin pelos en la lengua y creo que eso me caracteriza ser un poco reflexible también que no me dejo con las personas que tal vez me están atacando y obviamente la picardilla tal vez va a estar siempre ahí muy bien y Brian bueno si la gente me conoce ahí yo siempre soy sincero siempre digo las cosas como son me gusta decir las cosas de frente no me gusta hablar a las espaldas entonces si hay algo que no me parece bueno se lo voy a decir si mi opinión es válida si no simplemente me callo y digo no, no pasa nada acá ese es mi perfil pero yo si le voy a dar mi estrategia desde ya mi estrategia no va a ser tanto luchar por mi por mi sueño yo no quiero que la gente me conozca por lo que pasó antes acá van a conocer al verdadero Brian y no solamente a mí porque yo estoy acá por algo estoy por un sueño y esa personita con la que voy a compartir ella es mi estrategia para ganar y estoy muy feliz voy a entregar todo y yo sé que con la ayuda de Dios y de la personita que me tocó pues lo vamos a hacer oye también naturalmente la estrategia de Brian no es la misma que la de Kike porque Brian está casado ¿verdad? así es felizmente casado ¿hace cuánto que está casado Brian? exactamente un año y dos meses hace un año y dos meses lo curioso del matrimonio de Brian es que él vive en La Paz y la esposa vive en Santa Cruz ¿verdad? así es yo vivo en estos momentos en La Paz justamente porque estoy orgulloso de representar a mí La Paz de representar al Alto así que ella también está cumpliendo está trabajando acá en Santa Cruz por ese motivo no pudo ir conmigo a La Paz estamos alejados un poquito pero eso no impida que el amor siga no y además obviamente ahora con el bailando vas a estar viniendo prácticamente una vez por semana a Santa Cruz así que pero bueno los participantes dudan un poco de que una relación así pueda funcionar de hecho mira eso será estrategia o que creo yo creo que las personas siempre van a hablar está bien que digamos las personas hablen sobre otras personas que quizás están casadas porque están solteras uno no sabe digamos cómo es la vida de casado porque uno cuando se casa se casa por amor para mí perdón Brian te cuento Carlito así como anécdota ahorita le decía Brian que tanto charla con Pocholo le decía quizás le estaba pasando unos tips ahí ¿no? exacto ya creo que hay un sucesor ya tengo el carnet o sea yo sé que se van a reír pero hay que ser sincero Pocholo soy tu alumno oficiado ¿dónde está Pocholo? ahí está hay que ser sincero yo voy a ser ahí yo ya tengo mi membresía ya tiene el carnet de Pocholo claro así que por si acaso ahí estoy ya estoy un killer Pocholo así que yo voy a estar pidiéndole el GPS y todo eso que tiene para que todo ande bien en la calle porque el reality tiene yo sé lo que es el reality así que preparado para todo pero siempre el amor siempre tiene que estar ahí sobre todas las cosas buenísimo bueno vamos a ver esta nota que precisamente a los participantes hablan sobre la relación matrimonial que tiene Brian a distancia adelante por favor el famoso Brian Luján habló sobre su relación a distancia con su esposo Verónica Mancilla pues hay que recordar que ellos están viviendo en ciudades diferentes tanto ella en Santa Cruz de la Sierra y el famoso en la ciudad de La Paz hablando de mi esposa hablando de mi esposa es un poco un poco digamos triste porque no la veo todos los días y uno sí o sí necesita el apoyo obviamente de la persona con la que ama con la que se ha casado y por eso más que todo yo también trato de ir a Santa Cruz cada vez que pueda pero no es lo mismo no es lo mismo estar a distancia pero la distancia será un obstáculo para mantener la llama del amor encendida con el famoso y su esposa depende de cada de cada relación de cada matrimonio y bueno yo recién estoy un año un año ya y casi dos meses ya de casado y bueno algunas veces siempre como en toda relación hay problemas esta es la primera la segunda separación que tenemos la primera fue de una semana porque me fui a Punta Cana con el reality pero ya este es un poco más el tiempo ya estamos casi a un mes separados pero yo creo que se puede ya depende del amor del cariño que se tiene cada persona yo confío en ella sus compañeros del famoso también comentan al respecto uy muchos dicen amor de lejos feliz de los cuatro pero yo sé que la voluntad de uno y el si amas a tu pareja todo se puede en el aspecto de fidelidad yo creo que más allá de que él tenga la intención están las fans que mandan mensajes que llaman que regalan cosas entonces tal vez pueda haber un desliz hay demasiadas tentaciones aparte de que no sé pues te relacionas con todo tipo de gente entonces quién sabe por ahí se lo quiten no sé que lo cuide que le llame todos los días y a cada rato le subieron en realidad es complicado vos siempre necesitas el contacto físico un abrazo un beso de la persona no todo el tiempo vía virtual internet tantos medios que hay para comunicarse es muy difícil que funcione una relación tiene que haber mucha madurez de parte de ambos para que funcione y aquí lo tenemos a Brian al lado de su esposa Verónica bienvenida ¿cómo estás Verónica? ¿todo bien? todo bien muchas gracias por la invitación Verónica nadie cree que esto funcione ¿vos crees que vaya a funcionar? si te cuento que ya hemos pasado igual por muchísimas cosas así que yo creo que esto no va a impedir que sigamos juntos y justo cuando nos casamos igual nos separamos no tuvimos luna de miel entonces se tuvo que ir una semana y ahora la segunda separación es esta que se fue a la paz bien ¿vos sos celosa Verónica? no no, para nada ¿sí o no? depende no, sí hay que saber con quién depende si no hay unas resbalosas por ahí ¿vos considerás porque ya viste quiénes son las participantes del bailando ¿vos crees que hay alguna resbalosa entre todas? no, la verdad hasta ahorita las que conocí no me cayeron súper bien y son bien ubicadas no, todavía no bueno tenemos nosotros un elenco de chicas muy lindas muy llamativas ¿qué pensás de ellas? por ejemplo a ver te voy a decir se están secreteando ahí no digas nada por favor me vas a matar ¿eh? yo estoy muy feliz muy seguro de ella a vos no te pregunté nada le estoy preguntando a Verónica Verónica ¿qué opinás? te voy a ir tirando nombre vos me vas diciendo ¿qué opinás de Marcia Franco? no, Marcia es muy bonita y la verdad me cae muy bien ella te cae muy bien sí perfecto Shakira ¿la conoces? no, ella todavía no la conozco no, la quiero conocer ¿la querés o no la querés conocer? la quiero conocer la querés conocer perfecto ¿qué opinás de Lorena Alves? nada ¿eh? no sé nada ¿nada? ¿cómo nada? no, no me inspira a celos y me parece buena chica ¿qué opinás de Anissa Dogeis? no sé todavía no las conozco a Alicia es ella ah no Alicia igual hermosa hermosa pero buena buenísima persona buenísima persona todo paz y amor se dan cuenta esto es a un día de que comience el bailando por un sueño mañana martes 7 de marzo a las 21 horas arranca el bailando y después todo esto va a quedar grabado a la primera a la primera de cambio vamos a mostrar ¿eh? yo voy a estar ahí Pocholo por favor yo voy a estar contigo espectacular un ejemplo de marido así que voy a estar ahí presente te cuento que solo le di permiso que esté con Pocholo ya ya permiso ya ya mi marida ya está ya bueno chicos muchas gracias mucha suerte también en la competencia nos vamos a ir a una pausa pero antes quiero invitarlos nuevamente al gran estreno el día de mañana martes 7 de marzo a partir de las 21 horas no se pierdan esto que va a estar tremendo van a haber muchas sorpresas no solamente las que ustedes la grabación que estamos viendo porque va a ser el gran estreno de la apertura sino que además también el programa tiene novedades y muchas obviamente mañana también arranca Jimena Salser y viene el quinto jurado que no sabemos quién es se va a develar eso mañana así que no se pierdan el gran estreno de la cuarta temporada de Bailando por un Sueño nos vamos a una pausa ya volvemos con más prepárate para vibrar al ritmo de los sueños este 7 de marzo a las 21 horas 21 famosos marcarán el paso de los sueños para conquistar el corazón de toda Bolivia estás invitado a la gran gala de estreno de la cuarta temporada de Bailando por un Sueño por Red 1 ya volvemos con rumbo al estreno de Bailando por un Sueño y nos acuden en tu ayuda porque ahora tus tardes ya no son las mismas ahora son tus super tardes porque para tener una super tardes con un super horario lo más importante es tener un super bigote si disfruta de lunes a sábado las super tardes de nuestro super bigote en un super horario a las 17 horas super bigote solo con Red 1 con un bello no es para ti vas a ser olexiable la guitarra es olexiable dile que si por favor pago lo que sea si claro vendido al cuarto C porque no pruebas con la batería el departamento es olexiable si departamentos autos motos públicas chateas vendes otro lo tiene otro lo quiere una ley notición de último momento la estación carnaval viene con promo destaple a macanuda con la tapa promo y descubre su premio con 5 tapas como esta te llevas una macanuda a gratis o con una tapa marcada dinero en efectivo en carnaval divertirse tiene premio busca el punto de canje más cercano en www carnavalboliviano.com actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos su vida es entrenar las artes marciales son su pasión felicidad es intenso voy a recuperar temperanza inquebrantable yo voy a ser su nuevo maestro si conoces a alguien como Ricardo Alegría compártelo en nuestras redes sociales y no te pierdas sueño de amor de lunes a viernes a las 11.45 por Red 1 Luisa Fernanda tiene grandes sueños lo que hoy es el mejor día de mi vida grandes esperanzas después de tanto tiempo Carlos es un profesional exitoso que defiende lo suyo con valor soy capaz de ir a buscar a mi madre y contar lo que hay en tu despecho se conocieron cuando menos lo esperaban yo contigo no voy a ningún lado y la magia comenzó a fluir también tengo mis secretos como no te va a gustar Fernanda pero para ser felices ay Fernanda deberán ser valientes y decididos solo así encontrarán un camino hacia el destino de lunes a viernes a las 10.50 por Red 1 especial rumbo al bailando por un sueño porque ya el estreno es el día de mañana imperdible a las 21 horas ustedes van a conocer o van a ver por primera y tal vez única vez a las 21 parejas juntas que van a estar bailando durante esta cuarta temporada además es el estreno de esta gran apertura que se grabó en las tres ciudades Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y por supuesto conoceremos al quinto jurado quien será jurado o jurada la verdad que no tengo la menor idea así que ya saben los esperamos mañana en este gran estreno imperdible bailando por un sueño en su cuarta temporada muchas gracias por habernos acompañado gracias a nuestros invitados líder Quique gracias Brian gracias Marcia Nelson Anicia Lorena querido Pocholo gracias también Fabricio nos reencontramos entonces mañana Bolivia buenas noches permiso muchas gracias bailando